Let' go Let' go les autograph salve pasame, pasame corriendo Clpp held down rompemos con eso rompamos rompamos auto auto ¿Querés venir acá, gordo y buifá? Yo me juro Tranqui, están ahí Te van a ir a buscar capaz Me voy para atrás Me voy atrás Tome fondo o nada Se metió a Juro Con la bomba se metió a Juro Puede ser Más, 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 más No murió No murió No murió Queda el de B Queda el de B que ha plantado Voy por afuera yo Puede correr más Puedo correr más Puedo correr más Puedo correr más No hace nadie Ah, se pondrá acá Como que no se tee, Nahuel, ¿me veteas? Si No me vete Puedo correr más Puedo correr más Uno más, uno más B Roto como Juan Tranca, tranca, tranca Tienen el FB, Freddy, cuando rompa al gordo y lo pone Yo tengo Yo te digo Sacale el FB Por la puerta, por la puerta mía Con molly Para atrás ahora No hay nada, me vio Ahí se ven sin pincha, estoy medio tronado Cagaste uno con arma a mano Yo te digo Tira 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 para la molly Seguirá bien Auto y auto Abajo de ventana Auto y abajo de ventana Ay, te tirabas bien la molly, gordo Si, hola Voy a tener una FB, picarle al de abajo del sitio Tienen que picarle al de auto Bajo el side Auto, auto Juntos, juntos Bien Ay amigo, bien Mataste de cara con O a quien mataste? Maté de cara, maté cara Ok, yo estoy mirando que no vayan del medio para cara Tal, igual llevo un niño para atrás, eh Yo te quiero Más Ahí, agachado El pilar está posado Tira una FB Vale, vale, vale Si, si la beso, pero... Creo que no van a venir Pasaron? Pasaron, pasaron Yo lo maté Vas a ver para el side No hay otra Cuidado Uff No puedo Tiene fe de ventana Miro oscuro, Gon Yo te miro a ventana Me vuelvo Un oscuro Es medio mechido Te tengo, te tengo No, no, es más, creo Tienes medio gordo Tienes medio gordo Voy a agarrarte el fondo Te agarro el fondo Una B Fuerta Pasé para la ventana Fuerta Oscuro uno Miro oscuro yo, Gon Medio me piqueo No hay tiempo No hay tiempo, mío No hay tiempo No hay tiempo Tengo con la A.P. Tengo con la A.P. juro ¿Ves? ¿Te va? No, no, a mordo Se le traba la cabeza Yo te explico que paso Nadie tiro una smoking Segundo 30 Y vomitaron del miedo Estas mas de weos No me pudieron matar Es un encontro lema O que me... Voy a pasar igual ¿Veo a feo por medio Por ahí? ¡Ojo B! ¡Ojo B! ¡B! 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 ¡Estamos todos! ¡Vieron dos! ¡Estamos en la peterro! ¡Va a llegar a lo oscuro! ¿Si? Lo voy a buscar a lo oscuro ¡Ay! ¡Nau! Bueno chivo ¡Frashearon! 7 no ganó nadie ¡Voy 7 oro! ¡Ahí no he tocado! ¿Tienes FE? ¿Para cita? Si, tiro ¡Ah! Queda tocado, queda tocado! ¿Quién le pica a ese chapo? El gordo no se comunica ¡No amigo! ¡Estoy muy loco! ¡Tenemos robots! ¡Tenemos robots! ¿Mockearon medio? ¿Tienes flash para medio? ¡Si! ¡Salió uno! ¡No puedo! ¡Tiré por arriba! ¡Tiré por arriba! ¡Vamos solo! ¡Vamos a fondo! ¡Vamos a fondo! ¡Vamos a fondo! ¡Vamos a fondo! ¡Ayuda a Bray! ¿Como suena más? ¡7! ¡7! ¡7! ¡7! ¡No! 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 ¡Estoy! ¡50 de vida! ¡No! 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 ¡No Aguanten un poco pa, están muy aceleraditos Tíralo Uno más Tarde en caer una banda Me maté y en nadie se vale Se le va murió Se le va murió Se le murió Scythe 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 No Scythe No tengo arma Rampa en coma Rampa en coma Comedelo, Freddy No 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 No